A tempranas horas llegó hasta el local donde funcionaba la Feria Persa de Puerto Montt un receptor judicial apoyado por un contingente de carabineros. El objetivo, cumplir la orden del segundo juzgado civil puertomontino en orden a desalojar el recinto, sacar a los locatarios que en el anterior intento de desalojo habían podido lograr un avenimiento. Aunque tenían nociones de que esto iba a ocurrir, casi no podían creer cuando las cortinas metálicas se estaban abriendo por última vez para ellos. No sé, pena, de todo. Porque solamente vivo de esto. Solamente esta es mi fuente de trabajo y yo vivo solamente de esto. ¿Usted con qué hombre vive, tiene hijos? Con mi hijo. Pero era mi lugar de trabajo que tuve durante tanto tiempo. Entre 17 y 18 años hacía. Aunque el desalojo no tuvo vuelta atrás, la llegada de un nuevo abogado que los representa muestra algún grado de esperanza porque preliminarmente hubo dificultades debido a que el local no tenía numeración. Pero luego surge la posibilidad de cuestionar incluso al dueño del recinto en su calidad de propietario. Este local no tenía numeración y la empresa envió los antecedentes nuevamente. pero habíamos quedado en que íbamos a tener un acuerdo mutuo con la municipalidad entre las tres partes para poder irnos a un lugar determinado que lo iba a fijar la municipalidad y la empresa. Lo que no se hizo. Resulta que el que firmó el contrato de arrendamiento en la municipalidad de Puerto Montt, ese tiempo representado por don Raúl Blanco, y lo firma don Jack Mosa, ¿no es cierto?, y dice que es dueño de un bien raíz, ¿no es cierto?, de Foja 1752, 2031, año 97-98. Yo acabo de venir del conservador de bienes raíces y resulta que esa propiedad no está en nombre del señor Mosa. Entonces aquí, si bien es cierto, y repito, hay una orden judicial de desalojo, pero se está cometiendo una injusticia tremenda. ¿Por qué? Porque no sé si fue con engaños o mal asesorado, pero hicieron firmar un avenimiento durante el juicio a los locatarios, siendo que ellos nunca tenían que haber firmado, porque aquí la municipalidad es el sujeto pasivo de esta acción. Es decir, si el señor Mosa, que no es dueño por los antecedentes que yo tengo, si tenía que haber demandado a alguien, tenía que haber demandado a la municipalidad. El desalojo del mercado peresa de Puerto Montt tiene diversas aristas, desde la reclamación de una propiedad en el marco de un proceso legal, hasta el drama social, para algunas personas que poco saben acerca de lo que verdaderamente ocurrió ante los tribunales, pero que igual pagaban sus 95 mil pesos mensuales en un espacio con tablas podridas y donde la lluvia y el viento se cuelan por el techo. Pero desolación e incertidumbre, porque no saben qué harán mañana, después de una vida de esfuerzos y un presente que no es muy grato para algunos de ellos, que esperaban al menos ser trasladados a otro punto de la ciudad por el municipio. Entre las posibles acciones, un eventual recurso de revisión para verificar si el proceso cumplió con todos los requisitos legales, en un documento inicial que firmó el entonces alcalde Raúl Blanco con un particular para conformar este mercado peresa que hoy cerró sus puertas quizás para siempre.